Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Nesliana Tagul, que lleva un tiempo de vacaciones con su marido, suele estar en la agenda con sus publicaciones en las redes sociales. Ahora, Kadir Doulu, uno de los miembros de la famosa pareja, celebró la nueva era de su esposa Nesliana Tagul en su página de redes sociales. La pareja de actrices Kadir Doulu y Nesliana Tagul han sacudido la revista en los últimos meses con acusaciones de traición. Las sinceras imágenes de Kadir Doulu con otras mujeres, tomadas en césme, trajeron la noticia de que la famosa pareja se divorciaría. La famosa pareja, que rechazó en cada oportunidad las acusaciones de separación, continuó su matrimonio como si nada hubiera pasado. Nesliana Tagul, que es no le molesta que su marido sea visto con otras mujeres, hoy celebra su nueva era. Finalmente, Kadir Doulu celebró el cumpleaños de su marido Nesliana Tagul con el vídeo que publicó en su cuenta de redes sociales. Kadir Doulu, que compartió el vídeo del jugador de 31 años, gritó su amor. Doulu subtituló el vídeo, que tengas una vida feliz y buenos recuerdos. Feliz cumpleaños. Como resultado de la relación de Kadir Doulu con una mujer, los ojos estaban puestos en Nesliana Tagul en las primeras semanas de los meses de verano. Si bien se dijo que Nesliana Tagul se divorciaría, la situación no fue así. Después de las acusaciones de traición, Atagul y Doulu asistieron juntos a un evento en Azerbaiyán. Si bien las situaciones cercanas y sinceras del dúo eran confusas, Kadir Doulu negó las acusaciones de traición. Otro nombre que negó las acusaciones de traición fue el de Nesliana Tagul. Atagul habló sobre el tema en una fiesta a la que asistió. Hablando de las acusaciones de traición, la declaración de Nesliana Tagul sorprendió a todos. Atagul dijo que aunque Kadir Doulu se estaba divirtiendo con una mujer, no hubo traición y utilizó las siguientes expresiones. Estos artículos son falsos. Estamos muy satisfechos, estamos de buen humor después de que Atagul negara las acusaciones de traición, se reveló que había sido archivada en el backstage por el divorcio. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos. Gracias. Gracias.